Tras asegurar que en Saltillo no hay permisos para venta de pirotecnia ni ferias del cohete, el titular de Protección Civil y Bomberos dijo que el operativo Trueno ya está puesto en marcha para decomisar y sancionar dicha mercancía. Alberto Neira Vielma comentó que hace dos semanas iniciaron con el programa y que hasta ahora no han recibido los reportes ni han detectado puntos de venta, pero que están realizando rondines por mercados y viviendas. En caso de que se sorprenda alguna persona comercializando este tipo de artefactos o en su caso que se reciba alguna denuncia directamente de la dirección, se procederá al aseguramiento de la mercancía y a presentar a la persona ante el juez municipal para la sanción correspondiente. La sanción puede ir desde los 5 hasta los 50 mil pesos en el caso municipal y posteriormente se podría poner directamente a discusión del Ministerio Público Federal debido a que es un delito de orden federal. Y es que estos productos son muy buscados durante las fiestas decembrinas y a pesar de ser peligrosos, niños jóvenes y adultos gustan de prender y aventar cohetes sin medir el peligro. El año pasado tuvimos 5 puestas a disposición del juez municipal, en total fueron alrededor de 18 kilos los que se decomisaron, de pirotecnia diversa, principalmente dos de ellas fueron en mercados al aire libre y tres más fueron en domicilios los cuales estaban llevando a cabo la venta a minoría o en menores cantidades, sin embargo, todo tipo de venta, almacenamiento, comercialización o transporte de este tipo de productos y los permisos correspondientes corresponde a un delito y sobre todo también sin las medidas de seguridad habituales. Asimismo, Alberto Neira aseguró que ya están realizando recorridos por la zona centro de la ciudad debido al incremento considerable del tráfico por las principales avenidas. Con imágenes de Staff para Telezócalo, Manu Valencia.